¿Tiene una naranja? ¿Acaso una naranja puede ser esta? Asquerosa naranja Asquerosa naranja Te lo digo cada vez Yo sé, yo sé Que tú crees que a veces exagero Y es tan, y es tan triste ver Que no ves lo que veo Y si preguntas si es que hoy día Te ves bien, diré No puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Por como tú eres Yo te voy a amar Y quiero gritar Que en mi mundo